Ok, so Bad Bunny colaboró con Gorillaz en su último álbum de estudio Cracker Island que acaba de salir el día de hoy El tema se llama Tormenta, tema hypeadísimo Recuerdo que Damon Albarn habló de esta colaboración con Benito hace un par de años aproximadamente septiembre del 2021 Evidentemente un cruce de una de las bandas más icónicas de la música popular en los últimos 15 años con el artista más popular del mundo ahora mismo Los ánimos estaban por el cielo Y hablemos del resultado final Siendo muy general sobre mi postura del tema Extremadamente insípido, extremadamente soso, extremadamente olvidable A nivel de sonido, Tormenta Se siente como la interpretación de un hipster muy mal pegado con Taemin Pala del sonido de un verano sin T-Bad Bunny Para mí este tema se siente así literalmente Ya que sí, el sonido es colorido, es surreal, es vibrante, es caribeño, es tropical Nos lleva a todo el universo sonoro que planteó Bad Bunny en un verano sin T-Bad Bunny No está la fecha, toda esta era de un verano sin T-Bad Bunny Pienso que no nos dejaba mucha comida para masticar No innovó demasiado Y no fue tan transgresor culturalmente Como documentos importantísimos de su discografía Como Por Siempre Que recuerdo que ese disco en ese momento rompió con todo A nivel de discurso, temas como Solo de mí Era una época de estancamiento general en el reggaetón Y en fin, ustedes conocen la historia Todo lo que Bad Bunny hizo en ese disco fue importantísimo Incluso la era de Bad Bunny en pandemia se me hizo mucho más interesante No sé si es porque teníamos más tiempo de ocio Y todo parecía más gigante y más atractivo y más interesante Pero yo hago lo que me dé la gana en vez de he sido bien, discaso El último tour del mundo planteaba ideas interesantísimas Ahora Esa fórmula revolucionaria que Bad Bunny empezó a traer al reggaetón Desde por siempre, cada vez la siento más desgastada Y más diluida Y nos da como resultado proyectos y temas a medio cocinar Súper superficiales y olvidables Como en esta ocasión Tormenta Que pudo haber sido mucho mejor Tampoco es que estoy utilizando Do You Think De Gorillaz con Andre 3000 como la vara de calidad Porque jamás iba a llegar Ese tema es nivel Dios Shortout a Andre 3000 Ese es mi tema favorito de Gorillaz hasta la fecha Así que sería injusto usar eso como medidor de calidad Pero sí, el resultado final es muy insípido Totalmente olvidable la letra de Bad Bunny La interpretación vocal de Damon Albarn Recuerda mucho a Taming Pala Por alguna razón Todo este universo semi-tropical, sintético, digital Deja muchísimo que desear Y sí, como ya les dije Mi impresión personal Ya que he escuchado el tema unas cuantas veces Es como si le hubieras dicho una inteligencia artificial Junta a Gorillaz, junto a Bad Bunny Y haz que hagan un tema con influencia de Taming Pala Bastante soso y bastante insípido Y es lo que es La verdad me gustaría poder desentrañar mucho más de este tema De construirlo un poquito más Pero es lo que es Es un tema con una sonoridad muy ambiental Muy tropical Nos lleva al reggaetón A grandes rasgos Puede ser un tema latin pop Como quieras llamarlo Como quieras etiquetarlo Pero el resultado final es lo que es No es una mediocridad total Pero deja mucho que desear Muy insípido Viniendo de Gorillaz Que ha hecho lo que ha hecho Es la gente que hizo Plastic Bitch Y viniendo de Bad Bunny Que es el tipo que hizo por siempre A eso me refiero También como conclusión Podemos sacar que Bad Bunny no ha servido mucho Para colaborar con estrellas anglos hasta la fecha Como resultado está este tema Como resultado está Mia con Drake Que pudiera ser el tema más mediocre De por siempre con diferencia Y obviamente sus hipnos hasta la fecha Son con gente de su entorno Carajo, La Santa, Daddy Yankee Carajo, La Romana, El Alpha Son los temas con más sabor Y sazón de su carrera Así que o se pone las pilas O que deje de colaborar con artistas anglos Porque este tema es bastante olvidable Y me parece curioso que En los créditos de producción del tema Aparece Tiny Obviamente está Gorillaz Y Remy Cavaca Jr Y en la percusión aparece Bad Bunny Probablemente programó las baterías Las texturas de las drums acá No me interesaron muchísimo Poco que decir Y el bajo de Gorillaz Si tiene unas texturas interesantes Ese outro es Atractivo Pero poco más allá de eso No me genera interés Por otra colaboración De estas dos personas De Moonalburn y Bad Bunny No me genera interés Por escuchar Cracker Island Déjenme en los comentarios Si les gustaría una review De Cracker Island Por alguna razón Y sí Esa sería mi opinión De Tormenta No tengo mucho que decir Es lo que es No voy a recordar este tema Dentro de una semana y media Probablemente Y es curioso Porque el último tema El conejo con Miengo Flow Gato de noche Pasó por debajo de la mesa Tampoco Me llamó muchísimo la atención Ahora Evidentemente La Jump Pack con Arcángel Ahí ya estamos hablando De otra dimensión Ahí sí funcionan las cosas No digo que la carrera de Bad Bunny Esté terminada Ni algo por el estilo Ni que esté quemado Pero sí me gustaría verlo Coño Con un enfoque Más afilado Y Que explote mejor Su creatividad Y que deje de meter relleno En sus discos Y en su carrera A grandes rasgos Porque estamos hablando Del tipo que hizo por siempre Ojo Y sí Eso sería todo por hoy Si les gustó este contenido Suscríbanse Comenten Y activen la campanita Y denle me gusta Toda esa vuelta En la descripción Están los links A mis redes Instagram Twitter TikTok Nuestro servidor de Discord Nuestra comunidad de Patreon Visiten todo eso Todo eso está activo Y Chao